La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, aseguró que hasta el momento no existen elementos contaminantes en los cauces ni en el fluido del río Sonora. Guillermo Jaro Belches, titular de la dependencia, informó que la Profepa realiza monitoreos diarios desde que se reportó la contaminación. Por tercer año consecutivo, el valor de las exportaciones del petróleo de Pemex cayó. El retroceso es de 10% si se consideran los primeros siete meses del año con respecto a igual periodo del año 2013. La caída acumulada desde el 2011 hasta la fecha es del 21%. A pesar de su declinación natural, Pemex aumentará en los siguientes tres años las inversiones en Cantarell. De acuerdo con el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación que elaboró la Secretaría de Hacienda, en el año 2015 el monto que se destinará a este proyecto será de casi 32 mil millones de pesos. ¡Suscríbete al canal!